Hola que tal a todos, yo soy José Flores y nuevamente vamos a ver una cuestión aquí con los DNS Cuando nosotros tenemos ya registrado nuestro DNS en nuestro hosting En este caso cuando tenemos un panel de control y compramos nuestro dominio con Godaddy o con cualquier otro proveedor Obviamente no me patrocinan, pero es lo más común que ustedes pueden conocer Si no lo conocen pues lo pueden revisar, Godaddy, HostGator, aquí el que ustedes gusten Aquí estoy utilizando CloudNS que también lo pueden utilizar y para las pruebas Pero cuando ustedes tienen un panel de control y tienen la posibilidad de que automáticamente el panel de control les genere los registros DNS Por ejemplo si ustedes, como en mis videos anteriores y videos próximos les voy a mostrar lo que es VestaCP, ISP Config Este, Estia, cualquiera de esos paneles de control, inclusive ese panel, se los generan automáticamente esos registros Entonces para ello lo que voy a explicarles es como proporcionar los registros de los correos electrónicos ¿Por qué? Porque son de mucha importancia y en este caso si nos interesa saber cómo es que va a funcionar En mi caso voy a ponerles aquí el dominio principal está apuntando al servidor del hosting Y en este caso pues así es como se va a manejar Esa dirección IP de nuestro hosting es la misma que contiene el servidor web Es el de base de datos, servidor de correo y otras funciones ahí Pero bueno, tenemos el servidor de correo El servidor de correo genera unos registros para que no caiga en spam ciertas direcciones y todo eso Aquí no nos va a funcionar porque también no quiero que se emocionen DNS-medocloud.net está listado en listas negras a nivel mundial Porque pues mucha gente maliciosa los utiliza para hacer spam Entonces tendrían que comprar ustedes un dominio Que prácticamente pues esté nuevecito o que ya tengan tiempo Y lo van a cambiar de panel de control Y ahí si les serviría Entonces ustedes tienen que generar unos registros El primero de ellos es uno que se llama MX Que de hecho lo tenemos aquí Vamos aquí a agregarlo El registro MX Y como ustedes ven En este formulario se va cambiando ¿Por qué? Porque precisamente hay ciertos elementos Que van a funcionar para que pueda Tener ese registro en pie Uno de ellos en este caso es el registro MX Y aquí vamos a dejar en blanco ¿Por qué? Porque está en nuestra misma dirección IP Está apuntando a nuestro mismo dominio Y al mismo dominio a la dirección IP ¿Qué prioridad le vamos a poner? En muchas ocasiones ya nos dice en nuestro hosting ¿Sabes qué? Pues ponle la prioridad 10 La 1, la 5, la 10, la 20, la 35, la 50 La que él les proporciona Es un nivel de prioridad A veces nos pone varios registros MX Ya sean 2, 4, los que sean O nos los proporciona a nuestro proveedor Entonces si se los proporcionan Si nada más tienen uno Pues pónganle prioridad 0 Y aquí el punto ¿Cuál va a hacer? Pues bueno En este caso funciona a través del subdomino mail Bueno aquí voy a copiar todo esto Mail. Aquí lo voy a poner Punto pruébate ahí Punto dns Y un medio cloud Punto n Punto net Perdón ¿Sí? Entonces así lo vamos a dejar Si tu servidor de Correo está apuntando A otro servidor O a otro subdominio Aquí lo debes de poner ¿No? Por ejemplo aquí Correo 1 ¿No? Y ya te lo apunta A ese Subdominio Que va a contener Otra dirección IP Pero mientras no sea el caso Así lo vamos a agregar Ya una vez que lo tenemos Aquí agregado Pues ya nos aparece El registro Este 0 Pues nada más Es la prioridad Perdón ¿Vale? Ahora Nos falta agregar Algún otro registro En este caso También el El mismo Hosting Nos puede generar Uno ya De manera predeterminada Que en este caso Sería un registro TXT Y ese registro TXT Lo que va a hacer Es que Nos Podamos Explayarnos En poner ciertos Caracteres Que nos da Para identificar En mi caso El tipo de Correo electrónico De que dirección IP Va a salir Ustedes pueden revisarlo A este tipo de registro Se le llama SPF ¿Si? Entonces Ustedes lo ponen aquí Ah Aquí les repito Va Vamos a dejar La misma dirección Que va a ser Privateidns.net O sea Nuestro dominio Porque Ahí mismo Está Nuestro Servidor de correo Este registro Se le llama SPF Ustedes pueden Buscar en una página Que se llama SPF Generator Precisamente Para que les genere Este tipo de resultado Si su proveedor De hosting Ya se lo resuelve Así Déjenlo tal cual Si ustedes ven Me está diciendo Que Está generando La etiqueta Bueno El registro SPF De Del tipo A Es decir Que se va a comunicar Directamente con el servidor Y este es un registro Bueno Se va también a Identificar con el MX Que es el Mail Exchange Que acabamos de poner A través de la dirección IPv4 La que Le pusimos Al inicio Esto para No causar Posible spam Y este es un tipo De registro El menos A También existe uno Que es con El símbolo de la ñ Y otro con símbolo De interrogación Tienen diferentes Adecuaciones Inclusive aquí está Bueno Se los voy a poner aquí SPF Generator Es este Creo Recuerdo yo Que es ese No A menos que yo Lo hayan cambiado Es que este De toolbox Está un poquito Complicado Es este SPF wizard Este mero Inclusive aquí Pues ya les dice Que es lo que Tienen que poner Entonces si tú pones Tu dominio .com Como ves En la parte de arriba Te va generando La firma O sea lo que tienes que poner Pero En Registro TXT Y ya te va generando Lo que estamos poniendo Nosotros Si dice aquí Que permite Listar servidores De correo Y enviar Y todo eso Le pongas que sí Por eso nos pone El MX Si es una dirección IP Aquí te pone Qué tipo de dirección IP En este caso Es tipo A Porque es una Es una IP Versión 4 Si prefieres Mantenerlo en el dominio Ahí le agrega La etiqueta PTR Si Y aquí le pone Otras direcciones IP En este caso La dirección IP Que nosotros tenemos Se la va agregando Que en este caso Yo la puse así Pero Es el mismo Que estamos generando acá Si Y ese del menos A Es esta parte de aquí Que tan estricto Debería de ser el servidor Para el tratamiento De los correos Entonces Si aquí le pone Creo es Sof fail Sof fail No Este es el que les decía Con el símbolo de la ñ Dice que no se complique Que solo acepte Y que no sean marcados Como spam Que sea neutral Es con el símbolo De interrogación Entonces Es el fail Que no se complique Y que no rechace Ningún correo Entonces Que esa firma La tenga Como ven Aquí se genera Esta parte Si tu Si tu Proveedor No lo genera Y tu te estás Haciendo cargo Del hosting Aquí lo puedes Generar Entonces Así es como va La simbología De todo esto Bueno El mecanismo Que hacen los correos Entonces Aquí ya lo tenemos Tal cual ¿Vale? ¿Qué más tenemos que poner? Bueno Hay una firma Que se llama Demark Que Creo Yahoo O Microsoft Fueron los que lo propusieron Precisamente Para evitar spam Aquí lo vamos a agregar Igual como txt Vamos a dejar Ah Aquí si le tenemos que poner Guión bajo Demark Con K de kilo No Con C de casa Demark Porque es como un pequeño Subdominio En el cual Está indicando Y el cual se va a dar cuenta Por ejemplo Yahoo Microsoft Google También se da cuenta De esto De que pues estamos Haciendo bien las cosas No recuerdo No recuerdo muy bien Que significa Pero Precisamente Esta es la versión Que tipo va a ser Si cae En este tipo De cuestiones Y El número De paquetes Algo así Para detectar Que es un spam O que no es spam Algo así Este es un poquito Más complicado Pero también Está muy bien documentado Es muy poquita documentación Porque no es tan complicado Como parece Pero para explicar A mi si me cuesta Un poquito Entonces Lo ponemos Porque inclusive Cuando hay otra etiqueta O subetiqueta O parámetro En el cual Tú pones tu correo electrónico Para que cada Correo que envíe Te regrese uno Tu mismo sistema De correo A través del DNS No sé cómo funciona eso Pero bueno Así lo toma Te regresa Y te da un estado De qué pasó con el correo Si cayó en spam Si no cayó en spam Si está en lista negra O alguna información así O que Si llegó correctamente El correo Y todo eso Entonces Está medio raro Ese registro ¿Vale? Otro que vamos a encontrar Es uno que se llama Domainkey Es igual Un txt Que vamos a agregar aquí Aquí si vamos a poner También un host Va a ser el mismo servidor Pero aquí le vamos a poner Domainkey Domainkey Es que luego Lo escribo mal Esto lo va a detectar Automáticamente En nuestra firma Y esta es Una simbología estándar Que de hecho Ustedes la pueden encontrar Si ustedes buscan Este Cómo poner un Domainkey En mi dominio Para correo Y casi casi Les voy a mostrar Este tipo ¿Para qué sirve? La verdad es que no lo He investigado Pero si ya llevo años Usándolo Y también me lo da Casi cualquier proveedor ¿Sale? Igual aquí ya lo tenemos Un txt El pasado Y el primero ¿Va? ¿Qué más nos faltaría? En ocasiones Les voy a explicar algo Y esto a lo mejor Y lo pueden ver En algún En algún video Con algún Este Youtuber de esto Pero La explicación A este registro Es que Internamente A nuestro correo Podemos generarle Una firma ¿Una firma para qué? Para que autentique Que desde nuestro correo Está saliendo Precisamente Bueno Estamos enviando A otra dirección De correo Desde nuestro servidor Y que se está autenticando Es decir Le estamos generando Una llave A esta llave Se le llama DKIM Este registro DKIM Va acompañado De una llave Tipo RCA RSA Perdón La cual Genera Este Nuestro servidor ¿A través de qué? De nuestro Servidor de correo Si tú Si tú Estás utilizando Postfix La tienes que generar Con Postfix Obviamente El programa Ingenio Linux Se llama DKIM Este Así tal cual Por lo que recuerdo Yo ya no lo he instalado Los paneles De control Ya lo tienen Preinstalado Si tú tienes Ese panel Ya te lo genera Inclusive hay una sección En correo electrónico Donde tú le dices Volver a generar Una llave De correo ¿Por qué? Porque te la pueden piratear Y a través de esa Pues ya se hacen pasar Por ti Por tu identidad Entonces tú Lo puedes generar Cuando quiera No es muy común Que se genere Porque son llaves Distintas Para cada dominio Entonces tú Ya nada más aquí Por lo general Se llama Mail Guión bajo Domain key Como ves Domain key Es una llave De dominio En este caso De correo La cual La cual va a apuntar De esa manera Aquí me falta Un punto Ajá Y aquí ¿Qué vamos a poner? La llave Ay perdón La copié mal La llave que me genera Mi servidor Esa llave Esa llave Es una llave Tipo texto De certificado La cual me genera Todo este registro En sí Lo que genera Es esto La pura llave Y nosotros La tenemos que completar Con la versión Del DKIM El tipo de llave Que generamos Que prácticamente Cuando tú buscas Cómo generar Una llave Domain key Es con RSA Hay algunas Que sí cambian He visto Pero muy poquitas Y aquí está La frase Que en este caso Es la llave Entonces así tal cual La debes de poner Va con comillas Al inicio y al final Como ves aquí Y lo agregas Una vez agregado Pues ya va a estar trabajando Aguas con estos registros De correo ¿Por qué? Porque no van a funcionar También a la primera Hay que esperar Un lapso De una hora Después de que los agregas Entonces yo te recomendaría Que a las dos horas De que ya lo has agregado Cuando tú Tu proveedor de hosting Te genera esto Lo pruebes ¿Sí? ¿Para qué? Para que veas después Cómo funciona Vamos a hacer la prueba En otro video Para que Este Dejemos esto De los registros De correo Y ya nada más Por último Vamos a Agregar Lo que son Los subdominios Que van a apuntar A los correos ¿Sí? ¿Por qué? Porque podemos solamente Agregar uno Ahorita vamos a agregar uno Después les explico Lo demás Porque ese subdominio Es el que va a apuntar Si ustedes vieron aquí El subdominio que agregué Fue Mail.pruébate ahí Bueno Todo el dominio Y este no está apuntando A nada Si yo trato de mandar Un correo Me va a decir Que no encuentran La dirección Porque no tiene Una dirección relacionada ¿Esto por qué? Porque necesito agregar Un CNAME O un registro A Cualquiera de los dos ¿Cuál les recomiendo yo? Si ustedes van a cambiar De proveedor Próximamente O que digan Es que este no me gusta Yo les recomiendo Que utilicen el CNAME ¿Sí? Entonces Así es como va Muchos utilizan El registro A En muchos cpanel De hecho veo que Ponen El subdominio Apuntando a la misma dirección IP ¿No? Cualquier subdominio De FTP SMTP Pop Mail www Lo apuntan A la dirección IP Y eso es algo que A mí en lo personal No me gusta Porque si de repente Me dice el proveedor Oye Voy a cambiar una dirección IP Porque ya la voy a dar de baja Tienes que cambiarlas manualmente A diferencia de que Nada más cambias una Y se actualiza En todas Porque todas Están apuntando Al mismo Entonces Voy a agregar aquí Un CNAME Por último Aquí lo vamos a poner CNAME Y le voy a poner Mail Mail punto Y ya existe Mi subdominio ¿A dónde va a apuntar? Pues precisamente Va a apuntar A Mi dominio Que a su vez Tiene la dirección IP Entonces prácticamente así Lo vamos a dejar Estamos Pusimos varios registros Pusimos el MX 4TXT Para autenticar El correo De que no caigan Es a spam O traten de caer Lo menos posible Spam Y un registro Como name Que es el que apunta Este no es Que es el que apunta A el mail Ah de hecho Si es este Perdón Es el que apunta A email Espero que esta información Te sirva Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!